Hola mi gente de Light Music MX, les saluda May Rodríguez, cantate el combo loco De verdad un saludo bien grande por estar siempre en esta página La mejor cumbia y toda la sabrosura de May Rodríguez, el combo loco Light Music No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti Siempre en mi corazón Mi compadre De tanto llorar May Rodríguez El combo loco El más sabroso Muchísimas gracias Mike Un saludo bien grande, muchas gracias mi hermano por poner la música del combo loco Y vienen grandes sorpresas mi hermano Para que bailen, yo quiero mandar un saludo para todos estos grandes amigos que tocan la música Y es cumbia hasta las 6 de la mañana, el combo loco La verdad es que me siento muy honrado por tener estos minutos contigo De mi parte, yo quiero decirte que no hay evento que no pongamos mínimo mínimo una rola del combo loco de May Rodríguez Sabemos que es cumbia con sabores, cumbia hasta las 6 de la mañana Y bueno, quiero felicitarte antes que nada por esta gran trayectoria que ya de bastantes años, ¿cuántos años ya en la música? Ya 44 años de cantar, bendito Dios, desde los 14 años y es un halago que siempre escuchar que ponen la música, que cantan en todas las casas, gracias a ustedes Porque de verdad, 2, 3 páginas hacen que nosotros los grupos, antes era pura radio, de la radio, pero no, gracias a ustedes ya donde quiera Se escucha la música y a cambio de nada, a cambio de ningún quinto y que Dios los bendiga siempre Todos los que ponen la música es como loco, todos los amigos DJ, todas las páginas, siempre May Rodríguez con todos ustedes Pues muchísimas gracias Mike por tu tiempo, tu valioso tiempo, sé que el tiempo es lo más valioso que tenemos en la vida Y bueno, pues lo dejamos así, una felicitación a gran agrupación de bastantes años Por supuesto les voy a dejar imágenes de este magnífico evento acompañando a Mike Rodríguez de El Combo Loco Claro que sí, un saludote bien grande para esta gran página Y bueno, pues lo dejamos así, un saludote bien grande para esta gran página La leyenda musical La leyenda musical En 1938 Y bueno, pues lo dejamos así, un saludote bien grande para esta gran página Y al día de hoy su nombre se escribe con letras grandes Desde el planeta del amor Y por supuesto se determina en la historia El común más exitoso de los últimos tiempos No se puede amar a dos El eso quisiera Pensando en su tiempo ahora El eso quisiera Ahora que hablar de Maid Rodríguez Hablar de Cumbia Cumbia Ellos son los reyes de la Cumbia En México Llevar a los ojos y canlugares como Argentina Bolivia Paraguay Androamericana y muchos países Llevando un pedacito de su mente Que grita la ciudad El cóndolo ¡Te mostraré! El cóndolo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cariño mi Dios? ¡Adiós! 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 Gerardo Rodríguez Fuerza Rodríguez Los ángeles que nos guía crecer Con ese En el El próximo exponente de la cumbia en México La voz que ha recubrido las mejores ocupaciones obligables Y yo lo regreso como luz El paz, el paz, el paz y la buena luz Tu alma es sensible para que el espíritu de diversión tome control total Preparate a vivir ¡Qué impresionante! Ahora ellos arriba en este escenario En primera trompeta, Leonardo Caldera Segunda trompeta, Eduardo Navarro En el bajo, César Luz Y a no, Javier Escambilla En la percusión, Román Morales Y de la glacia Rodríguez, Luz no oscuro, Zabit Rodríguez En la cumbia, César Luz no todo, Díguez Y hay la bibliografía, Adrián Rodríguez En el timba, mi segunda voz, Alejandro Rodríguez Y el hombre que canta con sabor y sentimiento Y el máster cumbia, Maris Rodríguez Ellos conforman solo para ti Y el grupo más exitoso de los últimos dos años ¡El cumbia! 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 ¿Dónde está mi gente chingona de pachuta? ¡El cumbia! Si es que todo el mundo llegó a la hora de bailar Se llama cumbia de la malapera ¡Agarrando su manejo! ¡Díguez! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cumbia! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No haberles podido compartir estos saludos por parte de Mike Rodríguez de El Combo Loco Pero bueno, como ya se imaginarán, esta personalidad, pues la verdad está bastante ocupada, de hecho atrás de mí ya me estaban esperando para las fotos Pero bueno, mis amigos, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like, dejen su comentario y nos estamos viendo en otro nuevo video, así que recuerden, les hablo en el sonido Like Music Like Music MX